¡Que digo en putas huevas, soy yo, Balvin! Hombre, pero cómo te parece la introducción con Balvin, ¿no? ¡No, güey! Ya rompiste, pues necesito otro chiste Otro chiste, otro chiste No, que le preguntaba un hombre Le preguntaron, oíste, la señora tuya Hace el amor con vos, ¿por amor o por interés? Dice, pues yo creo que por amor, porque no le pone el culo de interés Van dos No, este man te hace diez, papi, otro Y te hace puso listo, le quitó la chaqueta Ok, ok Las edades sexuales de los hombres Cuéntela ¿Qué? Bueno, las edades sexuales De los 15 a los 25 es un buitre A lo que sea le cae, ¿cierto? De los 25 a los 40 es un halcón Se lecciona su presa Listo De los 40 a los 55, ¿qué es? ¿Qué? Un papagayo ¿Por qué? Porque habla más de lo que come En esto me voy a reír por respeto Bueno, y ya de los 55 en adelante es un lobo ¿Por qué? Porque persigue todas las caperucitas Pero termina comiendo a la abuelita Bien, bien, bien ¿Cuánto? Primero, ser tan bonito como la mamá de uno piensa que uno es Sería un monstruo Tener la plata que J Balvin cree Tener la plata que todo el mundo cree que J Balvin tiene ¿Cómo te parece? Muy bueno Estaría cierto ¿Qué? ¿Cómo te parece eso? Muy bueno Tener las amantes Que la esposa de uno piensa que no tiene Uff Y el cuarto Ser tan buen polvo Como uno cree que es Acá está la estrella de la calle Va rompiendo Necesito el último Y este man es el campeón de la noche Y no jodó más Bueno, entonces Mirame, entonces resulta que había una gringa ¿Vos sabes qué? Había una gringa que se hizo dos tatuajes Uno aquí Aquí se puso el macho Camacho Y en el otro se puso Mike Tyson Y como esas gringas Demandan por todo Demandó porque no le habían quedado Bien hechos los tatuajes Entonces el juez Normalmente tuvo que empelotar la gringa Y hicieron una inspección ocular De los tatuajes Y efectivamente El juez dictaminó Que ni este se parecía al macho Camacho Ni el otro se parecía a Mike Tyson Pero lo que era Don King Había quedado igualito Si no lo entendí No, claro que lo entendí Por la parte de la mitad Ah, bueno Don King, Don King, Don King Claro Muy fuerte Muy antico Muy antico Se necesita el último chiste Para que se vaya ya O sea, limpio El reivindicado Para que se reivindique Porque son cuatro buenos Y uno suave Papi Bueno, entonces resulta Resulta que Resulta que Miguelito Nos contó la historia Del que había sido muy triste Ah, es que Miguelito Vino acá a la casa un día Vino a la casa un día Pero pobre Miguelito Pobre Miguelito Porque entonces Miguelito dijo Que cuando él era chiquito Él dijo en la casa Que él había querido ser Bailarín de ballet Le dijeron que no Que él quería ser Bailarín de ballet Que no Que porque eso va para maricas Que diseñador de moda Que tampoco Que porque va para maricas Que estilista Que tampoco Que porque va para maricas Y dice Miguelito Ahora crecí Soy marica No sé hacer un culo Ah, no vení El público está pidiendo Es que otra Yo no puedo O sea, mira La está riendo Espérate, espérate José José, espérate Vos no contabas con esto No, yo no contaba Con ese personaje tan duro Y por eso yo no Por eso yo no conté Un chiste, parce Porque yo dije Si mi papá está cerca Sería sería un crimen Yo ponerme acá A contar chistes Que soy más raro Para contarlos Todo el mundo está aquí Con el papá tuyo Loco Subía el rating Se disparaban las ventas Se llamó hijo Se ganó los tenis Ey, mi papá se ganó los tenis Más Déjanos escoger Déjanos escoger Claro Más después de tus tenis No, no Y es que no veo No veo nada Madre Todo el mundo está pidiendo Más chistes Y eso no es culpa mía No, no, no Pero es que yo Para cuentas El chiste No califico Uno, uno más Uno más ¿Qué más cuento? Uno más El último ¿Cuál es otro? Ese es uno muy bueno Tírate el último ¿Qué? El último El último Que todo el mundo está feliz con vos Y no mentira No Déjame yo medito Y ahora vuelvo ¿Listo? Bueno, listo Pero rompió Sebas Tu papá Te acaba la pela del año No, no Pero como así Papi ¿Cuál cuento yo? ¿De qué? ¿Cuál cuento yo? Te toca contar uno Está muy bravo A ver Para el otro Dejó la vara muy arriba Dejó la vara muy brava Cuando el señorita estaba chiquito Decía que la tenía muy dura Porque él era hijo de tigre Nieto de tigre Y sobrino de tigre Entonces se la pusimos bravo ¿Qué? Y amigo de tigre Que está por ahí Listo Va a llamar al loquillo Vamos a ver cómo le va Love you Un abrazo Se cuida Gracias Chao Listo Loquillo Llegaste a romper acá Te tengo mucha fe huevo No la vas a bajar Ese señor es muy charro Parque Pero usted Lo estaba todo el mundo pidiendo huevón El papá Es ya atrás más charro Que Suso Y yo juntos Ese man es el mejor Qué mal loquillo Monstruo Parcerito Para empezar Gracias por hacer parte del show Del closet de J Balvin Va a salir del closet hoy o qué Ya salí Ya salí del closet Melo 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 Por ahí me han mandado Por ahí me han mandado mucho Un pantallazo Porque por ahí estuve yo Hey J Balvin El otro día Y me ignoraste más Y yo dije Asprey Me voy a ir Pero me voy a ir Trabón Hijo de puta Y pude Soy daltónico No entiendo el álbum Y me han mandado ese hijo De puta Pantallazo Márvico Ya esperaste duro Padre Primero me puedes hablar como Maluma Un segundito Bueno Si le invito a Maluma Porque con esto me puedo estar metiendo en problemas Prométame que me sigue Listo Si me sigue le hago a Maluma Yo lo sigo Va Y lo voy a mezclar con un chiste Y una vez pues Que estaba Maluma Hasta que alguien dijo Hey quítenle el espejo a Maluma No se animen Me van a matar Muy bueno Siga Bueno Pero entonces Ah bueno Listo ¿Está regalando tenis o qué? Sí Ay par Yo tengo un primo en silla de ruedas Que se moriría por unos tenis de esos Pero el pa qué Bueno Listo ¿Cómo es que llaman El que canta en aventura? Como Romeo Romeo Eso me han de tener unas bolas largas Que le arrastran las cuerdas vocales Y por eso habla así Pero bueno Entró un moreno de dos metros Y entra la muchacha Y dice ¿Cuánto este tapete? Ese tapete vale Cuatro millones y medio de pesos Pero si hacemos el amor Encima de ese tapete Y no se tira un pedito Le regalo el tapete Y ella ¿Cómo? Si hacemos el amor sobre el tapete Y no me tiró un pedito Me regala el tapete Belleza de tapete Y belleza de animales Ese de moreno Tenía papi Un tapete ahí en el piso puesta Y entonces se acostaron sobre el tapete Pi, pi, pi Se le salió un pedito a la muchacha Llegó toda triste a la casa Llorando Y la mamá ¿Qué le pasó? No man En la tienda de tapetes Tenía un moreno de dos metros Que se hacía el amor con él Sobre el tapete Y no me tiraba un pedito Y me regalaba el tapete ¿Y qué pasó? Se me salió un pedito Es que estaba muy armado ¿Qué? Iba a quedar mal la familia entonces Pero mira Yo voy por el tapete Y va la mamá por el tapete Y me puso a sacar la cara Por el apellido Y me madre Llega allá Al ratito llega a la casa La mamá toda triste Y la abuelita ¿Qué pasó? No Me tiró un pedito Y la abuelita ¿Qué? ¿Qué? O sea Vamos a quedar como Las más boas del barrio Pues Voy por el tapete Y se va la viejita Por el tapete Cuando al rato La viejita llega con el tapete Bajo el brazo Y la hija y la nieta Abuelita ¿Fuiste capaz de traerte el tapete? Sí Pero para lavarlo Porque me cagó en ese huevo Ay, qué pena Qué pena Muy bueno Muy bueno Conta, chico Otro Sí, claro Tienes el rating explotado Ay, mi papá Pille pues este Que hagan a pareja Haciendo el 69 Y entonces estaban ahí Pues cuando le hice ya Al marido Amor ¿Usted no tenía una cita Odontológica hoy? Y el man Ay, juepucha ¿Verdad? ¿Qué hora es? Ah, no Pero No, yo ahí alcanzo Y se puso la ropa rápido Y cuando iba a salir La mujer Ey, papi Cepíllese Ay, sí, sí Pues claro Se cepilló Y corrió Pan del odontólogo Llegó ando el odontólogo Y el odontólogo Acuéstese por favor El tipo se acostó Llega el odontólogo A revisarlo Usted estaba haciendo el 69 ¿Cierto? Doctor ¿Pero usted cómo supo Si yo me cepillé los dientes? Sí, hermano Pero la frente le huele a culo todavía Ay, qué pena Qué pena Sigamos 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 Muy duro Cucho Pero quiere que le diga Estuvo mejor el papá Ya trae a madre No, pero El papá ya estaba ganando Pero yo sé que tengo mucha fe Uy, cucho No, yo guardo Lo que pasa es que yo Los chistes Bueno, los vuelto cuando me pagan Pero listo Yo lo voy a hacer Lo voy a seguir No, no sé O le canto una canción de raza Cuando con eso Si no compite nadie, papi Par de sí Pero necesito otro chiste ¿Otro chiste? Sí ¿Y qué está dando por otro chiste? No Estamos dando colores Muchos colores Cariño, colores Muchos colores Hágale después Ah, a propósito de colores Que había un semáforo dañado Y le dice el otro Usted si no cambia, ¿no? Bueno, listo Vamos a contar uno bien bueno Pues, vale Cuidado Ah, ya pide A usted gustan Los malos, Mario Claro, güey Es que son los más duros A usted gustan Los malos Pide pues Ah, es que estoy muy morboso Y hay peladitos Que te sigue No No ¿Va a bajar un poquito? Sí, le voy a bajar un poquito Mamá A usted le gustan así como Mamá, mamá ¿Me puedo tirar un pedito Como el de la semana pasada? No, papi Espere que le salen los puntos A usted le gustan así como Malites No Uy Ese no le gustó Esto es muy suave, güey Vamos a subirla Vamos a ir a la temperatura, güey Bueno Si no la rompo con este Me toca Me abro Me abro de una Porque yo sé perder también Yo sé perder No, no, no Está muy duro, güey Un mago Que le dice al asistente Monstruo En el show de hoy En pleno show Guau, guau Mezcalo pues Que está Que A mí me da mucha risa Porque como yo me lo sé Entonces yo ya sé Al final Yo me río Un mago Que le dice al asistente Le dice Monstruo En el show de hoy En plena función Llega y me pega Con este bate De béisbol En la cabeza Por detrás Lo más duro Que usted pueda Y el asistente No, lo puedo matar Jefe Usted tranquilo, papi Que acá el mago Soy yo Yo estoy en el show Y usted llegue por detrás Pá Pégueme el batazo, niño Ay, Dios mío A mí me da susto Hágale, papi Todo bien Hágale, pues Y llega ese man En plena función Bueno, y para despedirme Y llega el asistente Por detrás ¡Táquete, hijo de pucha! Ese man cayó A la segunda fila Niño Le digo pues Que, ay, mi papá Le tapó esa cabeza Y el mago Quedó privado, cucho Pa' urgencias Dos meses En coma, parce Vea Y el asistente Visitándolo Todos los días Le echaba fruticas Hueón Y ese mago No despertaba, parce Ese man, vea Y el asistente Con una culpa La hijo de puta Ay, que caga Hueón Y el mago Nada Como a los dos meses Y medio El asistente Sentado al lado Y el mago Empieza a abrir los ojos ¡Tarán! Ay, no, no, no Pero, muy duro Por favor, otro hueón Otro, por favor Otro, otro La presión, cucho Pero está rompiendo Hueón Otro, marica Es que está muy bueno Hueón Muy bueno Otro Es que está raro Ay, cucho ¿Cómo le parece que llega? No, esto está pesadito Pero ya con este me despido Pues Ya conseguí que me siguiera, niño Eh ¿Cómo le parece? Pues Eh, saludos a toda la gente Que está ahí, hombre La buena A los seguidores del monstruo Parque, ¿está feliz con vos? Yo te tengo la buena Por encima de todo lo que hagas En tu vida y en tu música Es porque Sos un man muy disciplinado Y me gusta la gente disciplinada, cucho Eso, parce Eso es más melo que cualquier cosa Que ser bonito Que tener plata Que tener fama Que tener hijos de puta Lo que sea en la vida La gente disciplinada Merece lo mejor Listo, ya Va el chiste Gracias por ser Eh Ay, ¿cuál es que era El que le iba a contar? Ah, sí, ya Eh Que llegó El del mago Espectacular, güey Guárdelo ahí Guárdelo Que ese Se quedó con un chiste Y con un rapeo Al final de Rastacuanda Se quedó con eso Se falta el chiste Y el Rastacuanda Ah, bueno Listo, listo Eh Una señora Pues que fue al ginecólogo Eh Y le dice el ginecólogo Oiga señora Pero usted tiene una vagina Muy profunda Funda 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 Muy duro Y para despedirle Entonces Rastacuanda Fue la mente Tenemos un tema Rastacuanda Ese chiste Fue una cuca, ¿no? Bueno, listo Eh Vamos a despedir Con una canción De Rastacuanda Esta que es Esta que se volvió Muy famosita En muchos países De Latinoamérica Y me ha llevado Muchos conciertos Gracias a Dios Tengo una amiga Que se llama Pamela Y maneja el tren De la sabana Esta canción se llama Qué orgulloso me siento De ver que mi amiga Pamela Está manejando el tren De la sabana Demostrando con esto Que tanto hombres Como mujeres Tenemos las mismas capacidades No solamente físicas Sino intelectuales Así se llama la canción Y dice así Uf La puede cantar conmigo El coro Pai Dice así El tren pasa por La carrilera Y lo conduce Mi amiga Pamela Y cuando pasa En frente De la escuela Le pedimos Que haga chuchu A Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Por favor Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Un ratito al menos Chuchu Pamela Chuchu Pamela Ahí está Ahí está papá Bendito amor Pero la buena Ya te sigo Para que estemos en contacto Mi rey Y que Dios lo cuide Siempre la vivencita Chao Ah vos loquillo La re buena Suerte parcero La buena Chao Bueno mi gente Con eso fue todo Espero que la pasen bien Mañana vengo con otro Traje Para seguir rompiendo Todas las noches El show DJ Balvin En el closet Para que estén en el closet Los que quieran salir del closet Como quieran llamar situación O están dentro del closet Let's go DJ Balvin Latino game Colores Let's go